¡Hola! ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Sí. La llamo. ¡Mariana! ¿Podríamos aprovechar este rato para cerrar la conversación de ayer? Bueno, yo creo que ya no hay nada que decir, ¿no? No, al contrario. Yo creo que sí que quedan muchas cosas pendientes. Sobre todo que el último tema fue sobre Guillermo y su hijo. Mirá, la verdad, no sé a qué te referís. Que a mí me parece necesario que vos sepas quién es Guillermo en esta casa. ¡Mariana! ¡Oh, amor! ¡Multañera! ¡Hola! ¡Claro! ¿Volvamos? Que tenemos muchas cosas para hacer. ¿Pero la vas a desayunar, Mariana? No, no. Desayunamos ahí en el camino. Un par de sillas nos vamos acostumbrados a estar juntos, ¿no? Sí. Pero mirá que está todo preparado. No, 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 Lili. Muchas gracias. De todos modos, ya mi futura esposa tomó una decisión. ¡Volvamos! ¡Chao, Lili! ¡Chao! ¿Apareciste? Sí. ¿Qué pasa? Ah, creo que habíamos quedado que nos hablábamos anoche, ¿no? Ah, no. Bueno, no, no, no. Julián, por favor, preparame el formulario de contrato de exclusividad y órdenes de compra. Ok. Espera, ¿cuál es? Te estoy pidiendo lo que necesito. Sí, y yo estoy esperando a que me contestes por qué no me llamaste anoche. Eh, estoy muy ocupado. Claro, y yo estoy esperando a que me den miedo. Pero no te pongas así. Es una opción muy importante, puede ser el despegue de la empresa. Tampoco es tan grave. ¿Te parece? Si tu socio, ¿no? Ya lo sé. Dale, vos vete, por favor, Julián, que me tengo que ir. ¿Cómo lo vas? A ver a estos tipos para terminar de cerrar un trabajo. ¿Puedo? ¿Puedo con vos? No, 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 Marisa. No, no, no. Pero eso. ¿Así que me estás haciendo las cosas por atrás? Nada que ver, Marisa. Bueno, entonces déjame ir. No, no, no. Sería una pérdida de tiempo. Simplemente estamos negociando. ¿Está todo? Sí. ¿Negociando? ¿Y para ellos te llevas contratos y órdenes de compra? ¿Quieren estudiar los papeles? ¿Verdad más? Eso sí, mi bebé. Te estás cortando solo, ¿no? No, no. Nunca había una cosa así. ¿En serio? Nunca te dejaré afuera. ¿Nos está pasando? Yo tengo seguro que nos está pasando. ¿En serio qué te pasa? Nada. Que nada y no más de que salimos. ¿Qué nos tengo ganas de hablar, Federico? ¿En serio? Federico no insistas. Ahora está bien. Bueno, no quiero resultar pesado, pero... toma esto. ¿Qué es esto? Yo la confirmación del compañero de la beca, mi amor. ¿Cuándo mandaste el pedido? Bueno, hace unos días. Llegó un poco antes de lo que yo esperaba. ¿Qué pasa? ¿No te alegra todo esto? Sí, sí, va, va, va. Bueno, no parece. ¿De verdad? ¿Me parece bien? ¿En serio? ¿Me lo decís así? No sé. Yo esperaba que lo decís de otra forma. ¿Cómo? ¿De qué forma? Yo no sé, con más entusiasmada, por lo menos. Sí, me entusiasma un montón, en serio. Sí, sí, sí. Qué bueno que me lo decís, porque si esto es tu cara... Bueno, dale, Federico. Dejá de ver cosas que no son y vamos, vamos. Cornelio P imacua. No, 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 no. Por favor. No decís de nada. ¡No creen! No decís de nada. ¡No decís de nada! ¡No quiero agarrarlo! ¡No lo quiero matar! ¡No lo quiero matar! ¡Vamos, vamos! ¡Lo quiero agarrarlo! ¡Lo quiero agarrar! ¡Se despide, es un idiota! ¿Me puede pasar? Así no vamos a agarrar nada. Aunque Dario nos haya sacado el mejor cliente, ¿entendés? ¡Pero justamente lo quiero que haga por eso! ¿De qué cliente habla? No, no, no. No tiene importancia. ¿Cómo no tiene importancia? Era magroso. ¡Lo con la pata, cortalo! Dejalo, dejalo que se tranquilice. Dejalo hacer papelones. Me explicás cómo es que te sacó un cliente. Yo hablé con un cliente. Yo le hice lente. No, no, no quiero matar. Dejalo que se les tarde. Contame, dale, decime. Qué bueno que yo hablé con un cliente que estaba ahí. Yo le hice lente al tipo este. Bueno, veníme. ¿Me presentaste un poquito? Tranquilizate. No, me voy a tranquilizarte. Tranquilicé cuando te iba adelante. Bueno, Bruno. Mira, ¿haces un cafecito a los chicos? Sí, claro. Así charlamos un poquito y me aportamos. ¿Te parece? Bueno, ¿ves? Ahora con la autodestrucción ya podemos sacar las pizzas. ¿Misas? ¿Para qué? Para viajar, Mariana. Bien. ¿Nunca gusta el exterior? Sí, una vez. Pero no fue lo mismo. Ay, Mariana, siempre lo mismo que vas al exterior. El país donde vas. Que tienen que utilizar la entrada. ¿Y tengo que llevar el documento? Sí, bueno, vale. La utilización de tus padres. ¿Ah, eso también? Sí, claro. Ahora sos menor de edad. Ya más adelante no la vas a necesitar. Ah, y también el sacrificio de salud. No, no te puedo. Sí, también. No sé. Tener que ir a un hospital. Ay, Mariana, por favor. ¿Para qué estoy yo? ¿Para qué está mi papá? Los dos somos médicos. ¿Pero te das cuenta que siempre te ahogás en un vaso de agua? Bueno, no, pará, pará. Está bien. Está bien. Vos dame los documentos que de todo lo demás me encargo yo. Está visto que para trámites y cosas complicadas no servís para nada. No, no es eso. No es eso. No, no, no. Está bien. Está bien. Perdón. Lo que pasa es que me mareo, me pierdo con todo esto, ¿me entendés? Vos, no, vos no te preocupes por nada. ¿Para qué estoy yo, mi amor? Es para solucionar un acodo, ¿no es así? Sí, pero es que si vos te enojas... No, mi amor. Yo no me enojo. No me enojo. Lo que pasa es que vos hacés las cosas mucho más complicadas. Bueno, ya te dije. Me pierdo con todo esto. Son muchas cosas. No, no. Está bien. Está bien. Está bien. Soy yo que soy yo que es puta. No me digas que te querías sacarte el cliente. Lo peor ya me lo sacó. Dejemos la cosa como están, nos vamos. Dejalo que hagan, me pongo. Prácticia, ya no ocurró. Pero de la peor forma no ocurro. El tipo este yo lo había enganchado. Un amigo de mi viejo que vivía afuera que vino aca con toda la torta y como se entero que iba a poner una empresa. Pero si es verdad, entre los dos iba a hacer mal historia o no. Todo listo, ya te ha hablado el tipo, los contrató para firmar, y la niña agarró y habló por teléfono y se lo trajo para aca. Y conmigo no habló nada. Que se yo, me lo sacó, me lo sacó. Yo esta manera de con el tipo y me dijo que anoche había que hablar. Así que anoche. Si, que ya hablaron todo, casi todo. Pero yo cuando lo agarré lo mato, mi vieja. No, 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 no. Quizás alguno por ahí no es necesario. Pero para mi si es podido que me haga estas cosas. Me va a afanar el negocio del siglo. Bueno, pero todavía puedo recuperarlo. No, este estoy allá afuera. Chicos, todavía puede estar a tiempo. No, no hay caso. Bueno, no vamos, no. Mejor da. Si yo les digo que hay una forma. ¿Hay una forma de qué? Bueno, miren. Si ustedes comparten el cliente conmigo y con él, a lo mejor podemos correr a Darío. No, ya está casi todo hecho. Casi. ¿Y si nosotros nos ofrecemos un mejor servicio? Es que va a ser difícil. Vas a ver que no. ¿Y vos por qué harías eso? Porque a mí también me traicionó. Porque a mí también me dejó fuera del negocio. Chicos, confíen en mí. Les va a ir bien. Pero bueno. Pero de hermano vamos para demás, así que... No, no van a perder, van a ganar. Y mucho. Yo se los aseguro. No. ¿Puedo pasar? Sí. Sí, pasa. Hace un minuto. Está bien. ¿Te querés entrar? No. No, estoy bien así. Gracias. Vine a disculparme por lo de ayer. Tenías razón. Yo no tengo derecho a hacerte un SNS y los a vos. No. Ni tenía sentido. Ya sé. Y menos ahora, ¿no? Claro. Porque te estoy demostrando que se ven esto. Claro. Y sobre todo porque... Porque entre los dos no hay nada firme. No, bueno. Solo intenciones de retomar algo que a lo largo lo cortamos entre los dos, ¿no? Por lo menos te diste cuenta. Y te estoy pidiendo perdón. Está bien. Supongo que también viniste para quedarte un rato, ¿no? Pero... Yo tengo que terminar este laburo y si no lo entrego me mata. No, está bien. Igual en Ismael ya tengo mucho que estudiar. ¿Y en el cole? ¿Cómo te va? Mal. ¿Mal? ¿A vos que se retraga te va mal? No, no es eso. Pasa que... Que el colegio sin Mariana ahí es un bajón. ¿Y ella cómo está? Loca. Está loca, Mariana. Y bueno, también loco, ¿no? Si se va a casar. Y si no, acordate de que vendí un univero. Están relojos los dos. No, ahorita. No vas a comparar. Es lo distinto. El tipo ese es un desastre. ¿Para tanto? Lo manejo como quieras, Mariana. ¿Y ella? Ella. Ella ahí se da cuenta. Que siga adelante como si nada. O sea que... Le has remitido a mi historia, ¿no? Totalmente. Está entregada. Parece una mujer casada con mis hijos. Qué lástima, Che. Qué lástima. Lástima, ¿por qué? Porque... No. Mirá. Por nada, acá, perdón. No me das caso. ¿Te animo? Te van a entregarme. Vamos. Bueno, quedemos así, chicos. Sí. Hora y media en lugar de la avenida. Bueno, hablan con el tipo y lo citan, ¿ok? Le vamos a reventar la propuesta de Hilo. Es la que se merece, ¿no? Vea, tu mano te lo dio. ¿Qué pasa? ¿Eh? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es? No va a salir de nada esto. Al contrario. Va a salir de nada, ya te lo dije. Igual, yo creo que Darío lo gano de mal. No, le voy a llevar una propuesta mejor. No te lo voy a llevar. Vos dejame que yo afine el lápiz y vas a ver que ese cliente va a ser muerto. No, no. Yo igual no la veo. ¿Confía en mí? Bueno, comproba. Bueno, para hacer los casos. Hacen los casos. No, ya te plaza acá. Vale, bueno. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Marisa. Bueno, suerte. Por Dios, qué ingenuos que son. Ay, ingenuos. Gil. Ni sospecha con quien se metieron. Ay, estos chicos. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. Pinta bien, ¿no? Perfecto, Pinta. Darío no sabe lo que es dejarme afuera de un negocio. Se va a quedar morir. Él y los otros dos. Porque los voy a dejar en la calle. Este cliente va a ser nuestro. ¿Qué? 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 ¿Te vas a dar, Mariana? No. Estoy un poco cansada. Peli te dejó comida preparada. Te vendría bien comer un poco. No, no tengo hambre. Me voy a dar miedo. No, no me jodas. Mariana, si seguís así te vas a enfermar. No puede ser. No, no te preocupes, Peli. Eso es agotamiento. Quizás un cansancio. O a lo mejor algún virus, ¿no? Sí, pero yo no puedo dejarla así. Mamá, no exagera. Ay. Pero es que tendrías que reír. ¿Qué? Ay, Lili. Soy médico. Mira, no comés boliviano. Te metés en la camita. Y bueno, por los trámites no te preocupes. Que los que quedan ya no son personales. Me encargo de todo, ¿sí? Sí. Sí. Está bien. Ah, y descansar bien. Eso es lo de la ropa no te preocupes. Ya lo que te falta hacer vos es cuando te mejores. Ok, ok. Ay, Lili. Por favor, ya te dije. Es solamente un agotamiento. Pero puede ser un virus también, ¿no? Bueno, pero eso no es nada grave. Sí. Anda. Anda, recostante que después te llevo un té. Cuando termine te vengo y te busco luego, ¿sí? Sí. Bueno. Yo, Lili, esta vez vamos. Mamá, ya te lo dejo salir con nada grave. Ya estoy listo. ¿Dónde vas? Tengo que salir. ¿Para? Para ver unos clientes. Como dijiste vos, cada uno tiene que hacer la suya, ¿no? No, no dije eso. Bueno, no tengo ganas de discutir. Pero te pusiste mal por lo de noche, lo de esta mañana. No. No, al contrario. Pero me di cuenta que tenías razón. Cada uno tiene que hacer la suya, entonces de paso rendimos más y no nos molestamos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno. ¿Y este quién es? Ah, cuando vuelva te cuento. Me están esperando. Chao. 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 O sea, el café no hay, bonito. Tenemos que ver. Sí. ¿Se está abilgado esta mina? No, no, parecías convencida. Todo bien. No, eh, bien, mirá que es muy rápido. Vos ya sabés cómo es. Ahí viene, ahí viene. Acordate, eh. No, no tengo mucho interest obvio. Disculpen chicos. Lo que pasa es que justo llegó Darío con todas sus historias y no sabe a qué le espera. Esperemos que se haga todo bien, ¿no? Todavía no estás convencido. Ah, lo digo, si Darío se ha perdido la idea. Darío no tiene tanto poder como el que dé. Inclusive yo le estuve sacando a algunos clientes. ¿Cómo que le sacaste qué? No, una empresa más mía que dé. Ustedes no se preocupen, quédese tranquilos. ¿Y si se da cuenta? ¿Qué? Todavía no lo vio. El de este negocio no entiende nada, chicos. La que sale de empresa soy yo. ¿Entienden? Darío está ahogada, vino al pie y bueno, pero no entiende nada de esto. Ustedes no se preocupen. Les queremos... ¿Qué traje no tengo, Diana? Me mueres sin tomarla. Mariana, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza. Me duele, mamá. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué pasa? ¡Qué es bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!